Continuando con la información, fíjese usted que en Minatitlán, Veracruz, por segunda ocasión se manifestaron fuera de las instalaciones de Unicaja de Servicios de Consumo, Ahorro y Préstamo las personas que fueron defraudadas. Debido a que los socios de Unicaja de Servicio, Consumo, Ahorro y Préstamo de Minatitlán, Veracruz, no ven respuesta alguna por parte de las autoridades correspondientes, siguen manifestándose fuera de las instalaciones exigiendo la devolución de su patrimonio. De no ver respuesta alguna, continuarán haciendo este tipo de manifestaciones. Manifestación porque hemos sido defraudados, la caja tiene más de ocho días que cerró y ya muchos socios se nos ha vencido el capital y los intereses y no nos han devuelto ni el capital ni los intereses y nos han traído a la vuelta y hace ocho días cerró la caja y no nos ha vuelto a abrir. Pueden verificar, ahí tienen los avisos de seguro social, también nos han abierto. ¡Suscríbete al canal!